el código urbanístico fue actualizado en el año 2016 que era la ordenanza base de con la cual se corrigen y se establecen los requerimientos técnicos y así también como el código urbanístico que se actualizó tenemos el reglamento general de construcciones que es otra normativa bastante antigua del data del año 77 con una breve actualización en el año 1985 y nosotros lo que hicimos ahora para completar todo lo que es lograr una ciudad moderna participativa inclusiva es realizar la presentación de la propuesta ante el consejo honorable consejo deliberante de una modificación y una actualización de este reglamento general de construcciones que se va a pasar a llamar código de edificación este código de edificación tiene muchos artículos novedosos digamos que contemplan muchas cuestiones que por supuesto por la antigüedad no existían en ese entonces como hacer por ejemplo todo lo que tenga que ver con la inclusión con la accesibilidad teniendo en cuenta personas con capacidades diferentes que requieren tanto una accesibilidad como un espacio delimitado en distintos lugares en lo que respecta a la parte de los estacionamientos en los supermercados en los lugares públicos en los sectores que van a estar destinados para ellos en las salas de teatro salas de eventos y obviamente lo que es sanitario permitan a personas con distintas capacidades sobre todo motrices y también otras a poder también hacer uso de las mismas además de esta parte inclusiva tiene la incorporación de otros materiales como hacer la construcción en seco el sistema steel frame que es todo lo que tenga que ver con estructuras metálicas y enchapados ya sea en madera en yeso en placas cementicias que son todos sistemas constructivos que están utilizando se están comenzando a utilizar y hoy por hoy no los tenemos normados ya no hay una norma la cual a nosotros como organismo de control hornos nos permita controlar y poder saber si la propuesta es buena o no entonces también incorporamos en lo que respecta a tener puerto en una ciudad moderna todo lo que tenga que ver con nuevos materiales y a su vez la seguridad todo lo que tenga que ver con la ciudad segura en relación a que bueno tenemos gracias al código urbanístico la posibilidad de crecer en altura y consecuentemente de ellos muchos edificios son torres o torres medianas medianas altas para lo que es formosa y requieren obviamente la intervención de una parte de seguridad contra incendios entonces todas esas cuestiones más infinidad de propuestas en lo que es la tramitación de los expedientes para poder perseguir la virtualidad bueno con todo lo que pasó con la pandemia también nos nos vimos ante un desafío de tener que responder y canalizar todo en forma virtual entonces esta normativa también contempla todo lo que es poder llegar en algún momento a tener un permiso y toda una tramitación en vía virtual y la lo que sea la celeridad de los trámites y la claridad de la documentación tanto en partes como en sus componentes de cómo tiene que ser siempre persiguiendo la celeridad de las tramitaciones eliminar pasos burocráticos que por ahí son innecesarios o cuestiones de control que son obsoletas porque en un reglamento antiguo por ahí yo tengo materiales que ya no se usan técnicas que ya no son apropiadas o dimensiones que ya por el paso del tiempo no concuerdan con la realidad así que nosotros hemos presentado este proyecto y bueno esperamos que pueda ser tratado y aprobado cuanto antes para ya ponerlo en marcha bien bien se puede